El Observatorio de Fenómenos Naturales dijo que actualmente el territorio nacional se encuentra bajo influencia de altas presiones, mismas que podrían ocasionar algunas lloviznas sobre Nicaragua. Mantenemos siempre la presencia de un sistema anticiclón que está cubriendo el Golfo de Honduras, como también desde el Caribe de Nicaragua y de Costa Rica y Panamá, como también el Pacífico. Al mismo tiempo mantenemos la circulación de corrientes de bajo nivel que estarán aumentando las velocidades en nuestro territorio. Mientras tanto este es el Frente Frío número 12 desplazándose hacia la parte noreste de Cuba desde el Golfo de Honduras y al mismo tiempo mantenemos sobre nuestro territorio altas presiones que estarán afectando nuestro territorio desde 1012 a 1014 milibares, como también bajas presiones hacia el sur. El Centro Nacional de Horacanes siempre sigue admitiendo de que no existen posibilidades de formaciones ciclónicas para este día jueves ni en el Atlántico ni en el Pacífico y las posibilidades de lluvias sobre nuestro territorio se acentúan más sobre la zona de Bilgui hacia el Triángulo Minero y que tendremos algunas lluvias con tormentas eléctricas, mientras que el resto del territorio en el centro hacia la parte de San Juan de Nicaragua tendrán alguna llovina, lidera helada, como también en Managua y en la parte de arriba, pero mantendremos pocas condiciones de precipitaciones. Aquí podremos observar cómo tendrían las posibles precipitaciones sobre la zona del Caribe y el resto del territorio pocas posibilidades. Este jueves las temperaturas mínimas del Pacífico 22-25, Región Central 18-24, Triángulo Minero al Sur 22-24, Caribe 24-25 grados Celsius respectivamente, temperaturas máximas esperadas en el Pacífico de 28-33, 24-29, Región Central 24-26, Triángulo Minero 27-28 grados Celsius a la zona del Caribe que estará afectando con estas altas temperaturas. Las velocidades de viento estarán bastante fuertes, entre 28 a 61 kilómetros por hora del Pacífico, Región Central de 32 a 61 kilómetros por hora y la región del Caribe de 33 a 43 kilómetros por hora. Según el Centro Nacional de Huracanes, quien visualizó el fin de la temporada de huracanes para finales de noviembre, actualmente no existen posibilidades de formaciones ciclónicas en ninguna de las zonas, ya sea Pacífico o Atlántico. Para Noticias 12, Luisa Centeno.